Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Importantísimo resultó para Tuluá el resultado del último selectivo de judo que se realizó en el velódromo Alcides Nieto Patiño de la ciudad de Cali, pues los judocas tulueños obtuvieron importantes medallas para el corazón del valle. Importante resultó para Tuluá el último selectivo de judo que se realizó el pasado fin de semana en la ciudad de Cali, el cual sirve como preparación para los chequeos selectivos que se realizarán para llegar a los campeonatos nacionales de esta disciplina. Bueno, pues estuvimos en la ciudad de Cali en el segundo selectivo, su 18 y su 21, donde cogimos tres medallas de bronce, dos de plata y dos de oro. El selectivo sirvió para demostrar el importante nivel que tienen los judocas de nuestro municipio para encarar los diferentes eventos departamentales y nacionales que tendrán a lo largo del año. Los selectivos son muy parejos, unos competidores muy duros, pero pues poco a poco vamos cogiendo nivel con la ayuda de ellos y pues seguir entrenando duro para poder llegar al selectivo y tener varios cupos. Entre los deportistas destacados en el selectivo estuvo el turueño Cristian Felipe Azcuntar, quien logró obtener una reñida medalla de plata. Pues gracias a Dios tuvimos un balance positivo para cada uno de los judocas que íbamos de acá de Tuluá. Gracias a Dios pues obtuvimos la medalla de plata, hubo un rendimiento muy alto por parte mía, por parte de mis compañeros y pudimos sacar un buen resultado en Cali. Ahora estos deportistas se preparan para el próximo selectivo chequeo que conduce al campeonato nacional de esta disciplina a realizarse en Bucaramanga a finales del próximo mes. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.